González Cabañas, ha sido muy claro en lo que ha sido el Congreso respecto a lo que es hoy el justicialismo orgánico, que dicen no es de este tipo justicialista, de hecho Camón Espíndola no es justicialista, sino es kirchnerista. Nosotros lo decimos a través de una metáfora, el peronismo no está en la Casa Rosada, el peronismo no está en Córdoba, el peronismo no está en Tigre, el peronismo está en el corazón de cada uno de los correntinos. Nosotros los correntinos estamos en un proceso electoral en donde elegimos gobernador. Entonces la verdad no tenemos que entrar en ninguna de esas variantes nacionales en donde lo que le agregamos es confusión a la gente. Nosotros tenemos que tener claridad del concepto hacia la gente, hacia el votante, hacia el ciudadano, y nosotros nuestro corazón peronista, obviamente al compañero. En este caso es plantearle, nosotros hemos formado un documento, los compañeros acá coinciden en eso, que es básicamente la bandera de la provincia de Corrientes, patria, libertad, constitución, tienen que agregarse justicia social en el sentido de que las políticas públicas del Estado tienen que brindar ese derecho a cada uno de los ciudadanos de Corrientes y a su vez tienen que asumir la responsabilidad que eso implica. Eso es básicamente la fuente de nuestros planteos y las otras cuestiones son secundarias. ¿Solos o dentro de alianzas? Llega el tiempo de las alianzas y ha quedado demostrado en las últimas elecciones que prácticamente solos se ponen muy cuesta arriba llegar. No, seguro. Como ustedes sabrán, estamos en un periodo en donde precisamente hay plazos electorales y donde los plazos se van venciendo a medida que avanza ese cronograma. Ese es un tiempo de negociaciones. Nosotros por eso planteamos a nivel público cuáles son nuestras pretensiones de proyectos, de propuestas y de cuestiones concretas. Dentro de lo que parece que se plantea una polarización dentro de la provincia, digamos. ¿Ustedes ven también lo mismo pensando en las alianzas o podrían ir por un tercer sector que en su momento también se habló de la posibilidad de esto? Sí, el escenario hasta ahora es la polarización que vos indicabas, que se palpa en la sociedad, pero también existen muchas versiones y muchos partidos políticos y dirigentes políticos que están hablando acerca de la posibilidad de formar un frente de nosotros. Nuestra preocupación principal es que no vemos peronismo, o sea, o el peronismo está, digamos, sectorizado en una cuestión geográfica, como si estuviera en la Casa Rosada o en alguna otra provincia, cuando nosotros decimos el peronismo está en el corazón de cada uno de los peronistas correntinos. Y segundo, otra de propuestas que le hemos planteado. Bueno, ¿este peronismo con qué sector se ve representado hoy en día en el marco de lo que es la polarización frente para la victoria en cuatro por corrientes? Bueno, precisamente por eso te decía, hay un plazo en donde se está conversando. Obviamente que hay algunos sectores y la mayoría de las cantidades de sectores están o hemos sido parte en su momento expulsados, denostados, agredidos, vilipendiados por lo que se conoce como el frente para la victoria, la cooperativa. Bueno, de hecho yo he sido candidato en el 2009, gané una interna, fui luego a la general por el sistema DON y como muchos compañeros, ni siquiera, como yo digo, ni siquiera nos cerraron la apuesta del partido porque la verdad nunca se abrieron.